Hace un año dejé de cantar en todo lo que tuviera que ver con televisión una canción que ha significado uno de los pilares más importantes de mi carrera. Hace un año un señor a quien le debo muchísimo por un motivo de enfermedad que él y mucha gente creía que no iba a poder superar, se retiró de la televisión mexicana. Hoy, mirando fijamente esta cámara y con el corazón y el permiso de cada uno de ustedes, yo quisiera, cuando te regalé esta canción, Raúl, querido Raúl Velasco, allá en México, yo dije que nunca más iba a volverla a cantar, que solamente cuando me enterara de que ya estabas bien. Es un milagro y tú lo sabes, gracias a Dios ya estás curado, ya estás sano. Desde Chile, y con el aplauso de esta gente maravillosa a quien no se lo pedía antes, te regalamos esta ovación y yo quiero que me regreses, por favor, porque yo la necesito. Regrésame esa canción. ¿Tengo tu permiso? Muchas gracias. A don Raúl Velasco. A don Raúl Velasco. Continuar, aquí está Ricardo Montaner y su gran éxito, la cima del cielo. Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso. Un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad, de llevar a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te rusa la cara, y yo ruso tu cuerpo al final. Y llévate a la cima del cielo, donde el viento no me muerda. Y llévate a la cima del cielo, donde el viento no me muerda. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame un tiempo nuevo, dame oscuridad. Dame tu poesía, dame tu poesía, a medio termina, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso amor, dame un beso amor, dame una sonrisa, dame una seriedad, dame si es posible, la posibilidad de llevar. Donde existe un silencio total Donde el viento te rota la cara Y yo broso tu cuerpo al final A la cima del cielo Donde el acuerdo no puede acabar Donde el que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde el que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar